Ahora mismo voy a grabar la suciedad en la calle. Esta mañana yo estaba por aquí y limpié todo, todo, todo el césped. Dejándolos en ningún papelito, ningún plástico. Era todo impecable. Y otra vez, lo vemos toda la suciedad. Y eso no es porque somos vecinos sucios. O que no estamos utilizando las papaleras. Todo eso viene por culpa del mercadillo. El plástico. Que tenemos aquí. Desde el hombre que vende los pollos. Pero el problema es que mañana van a venir servicios de limpieza de nuevo. Y van a limpiar por allí. Y van a limpiar todas las aceras. Pero todo eso que veis por aquí. Lo van a limpiar. No van a tocar porque dicen que no es sube bajo. Entonces explícame. ¿De qué estamos pagando si no tenemos servicio de limpieza? ¿Y cómo que alguien puede limpiar? Por ejemplo, aquí. Limpiar todo eso. Todo que está por aquí. Eso no hay que limpiarlo. Hay que dejarlo así. Se nota más con el ojo natural que el cámara. No sé por qué. Todo viene del mercadillo. Mira la suciedad que hay. Que los vecinos no son culpables. Aquí estamos sábado por la tarde. Y hasta el lunes no va a venir nadie a limpiarlo. Eso es que ha traído todo el mercado que pusiste aquí. Y qué estoy diciendo es. Si eso es por culpa del mercado. Explícame por qué servicio de limpieza de las calles. Como es la suciedad del mercadillo. Pertenece a ellos. No de servicio de jardines. Eso no es jardinería. Eso es limpieza de calle. Y es el lugar que has elegido. Para hacer el mercadillo. Encima es un sitio muy abierto. Entonces el momento que hay el mínimo viento. Eso es el problema que tenemos. Y estoy andando ahora. Estoy a casi media kilómetro. Desde el mercadillo. Y por si acaso que no puedes ver la mierda que hay. Mira que estamos aguantando. Y que estás sorprendido que no hay. Que no morimos todos de mosquitos aquí. La misma problema que la semana pasada. Las papeleras todo a tope de nuevo. ¿Cómo que quieres que? ¿Cómo podemos colaborar como vecinos? Si eso es como están a tope. ¿Cómo vamos a depositar nuestra basura en las papeleras? Así es como lo que dan hasta el martes que viene. ¿Por qué no pueden retirar todo y dejarlo donde deben que mantenerlo? ¿Qué mal aspecto tiene? Servicio de limpieza ha venido. Y hay que decir la verdad. La calle está bastante limpia. Allí está donde está toda la mierda. El servicio de limpieza. Obviamente es inadecuada. Y cuando viene el viento. ¿Dónde va a quedar todo eso? Se queda en nuestras piscinas. Se queda en nuestras urbanizaciones. Se queda en todas las partes. Menos que donde deben que ser. Eso es un pueblo turístico. No puedo entenderlo. Vamos a ver por aquí al campo. Vamos a ver. Campo. Como no hay servicios adecuados. Toda la gente que trabaja en el mercadillo. Aquí. Es donde vienen a cagar. Justamente al lado de la carretera. El váter público. Los perros no utilizan papel higiénico. Hay cagadas de manos por todos lados. Y digo la verdad es casi imposible andar sin tener mucho cuidado. El ayuntamiento tiene una conciencia sombrero medioambiente. A ver. Concienciarse. Voy a entrar ahora mismo en Pakistán. Y aquí quieres traer el turismo para ver el mercadillo ese. Es casi imposible andar por las cagadas de seres humanos por todos lados. ¿Veis esto, señores? ¿Veis el plástico? El enemigo del Mediterráneo. Del mar Mediterráneo. Aquí está todo. Esperando. Y mira la conciencia que tiene la gente del mercadillo. Aquí también hay escombros tirados. Y ahí mismo, ahí mismo, es donde está la carretera. Conciencia de los que trabajan en el mercadillo. De tirar hasta una caja llena de... Para llenar todavía más la zona. Extiende por todos lados. Por donde miras, hay bolsas de plástico. Y con el mínimo viento... Todo va a nuestras piscinas. Al mar para matar a los delfines. Y eso no es... Ninguna parte de todo eso viene desde los vecinos. Esas son la gente que ustedes han traído aquí. Cuando no lo quiere más, lo tiras al aire, al campo. Es claro, la mentalidad es obvio. Eso es la herencia que vosotros han traído. Para traernos el mercadillo aquí, en la cala. Una zona que era bastante virgen. Este paseo que tenemos tan precioso. Eso es posible, señores. Cuatro meses esperando que alguien viene a vaciarlo. Que no hay ningún... Alguien encargado de limpieza. No hay un supervisor. Escombro tirado aquí. Estoy ahora mismo en un lugar más o menos, en la misma zona del campo ese que hay, al lado de donde vivimos. Y tengo una sorpresa para vosotros. Ahí abajo hay un campamento. Aquí. Simplemente. Aquí. Aquí.